Música Ortiz tiene como propuestas de campaña un estado eficiente y transparente. Reformas fiscales, reformas a las AFP y reformas a las licencias de maternidad y paternidad. Claudia explica que dentro de su partido se busca la paridad. Sin embargo, Vamos es el partido político con menos candidaturas para diputadas propietarias. Solamente el 21.74% es mujer. Mientras que las candidatas a diputadas suplentes representan el 63.04%. Ante esa situación, Ortiz dice que las mujeres en el partido desempeñan el rol que ellas desean. ...y de hacerlo bien. Y yo creo que en un partido como el nuestro, ese tema no es realmente algo que nos esté frenando a las mujeres. Hay muchas mujeres en el partido con un rol de liderazgo. O las candidatas que tenemos acá, mujeres fuertes, independientes, que están sacando adelante sus temas. O sea, el partido, vamos en el rostro de mujer. Desde su experiencia, Ortiz ya está peso al machismo en la carrera política de las mujeres. Pero a la vez, reconoce que ante una convocatoria se inscriben menos de las que esperaban. Desde que se hizo la convocatoria hasta que se hicieron las elecciones internas. Y hicimos incluso una convocatoria especial para mujeres. Las mujeres que tenemos en el partido como candidatas, ya sea propietarias o suplentes, son personas que desean, desean esa candidatura, desean tener ese rol. Y que no están por un relleno. Hace falta hacer proyectos o programas de más formación a mujeres. Y también generar círculos de apoyo. Porque invitamos a las mujeres. Y no tuvimos esa, digamos, afluencia tan grande. Entonces, no hemos puesto, digamos, espacios especialmente para que estén mujeres. O no hemos aportado más de la cuota de ley, ¿verdad?